La pinchó Armando Méndez, que linda la metió, vino para Ocampo, Ocampo y el centro va para Vergello, el arquero con la puño, la dejó y nomás está Tresa en el área de peligro, Nacional para el primero se demoró, remató a Golazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional! ¡Nacional! ¡Nacional Alfonso Tresa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional Alfonso Tresa! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! La dejó el arquero cortita, en el rebote, estaba Alfonso Tresa dentro del área, yo decía, se demoró mucho, se demoró mucho, ¿qué se va a demorar? Demoró para apuntar, para ponerla en el ángulo superior izquierdo, el arco de las carones, para la cuenta Nacional, Nacional 1, Boston River 0, 19 minutos y medio, Alfonso Tresa al autor de gol! ¡Golazo de Cololo! Sin duda que es uno de los más lindos del torneo, y para Alfonso Tresa, por ahí el más lindo de su carrera, es que vio toda la jugada, vio como el arquero la dejaba corta, vio como podía acomodarse, tenía libertad para sacar el derechazo y encontrar la comba justa, que se metió contra un palo que estaba vacío, desde aquí se veía clarito. La trayectoria del balón, desde que sale del pie derecho, hasta que se mete contra el palo izquierdo, un muy lindo gol de Nacional, para empezar a ganar un partido en el que Boston River sabía que iba a ser largo, y lo estaba haciendo largo, pero ahora tiene que cambiar. En un partido de jugadas inconclusas, en un partido donde el remate al arco no llegaba, y este es el primer remate al arco del partido, remate franco, al arco el primero, Nacional iba pero no terminaba, Nacional buscaba pero no encontraba, y Tresa se inspiró, todos esperaron el centro cortito, y él buscó el ángulo y metió un chamfle perfecto. En el primer tiro al arco del partido, en 20 minutos, pasó a ganar Nacional. Fútbol por Carvey. Adelante la pelota para la bandeira, Boston River, en el centro, el arquero se quedó, el cabezazo, gol, gol, gooooool, gooooool, gooooool. el Boston el Boston el Boston para mi Facundo Rodríguez gol de Boston River a los 29 minutos de juego del primer tiempo la pusieron larga para que corra por la punta derecha Facundo la bandeira metió al centro, le dije se quedó la Jero, se quedó Rolet y apareció el cabezazo livianito y con suspenso se le mete en el poste izquierdo la pelota gol de Boston River, Boston 1 Nacional 1, Facundo Rodríguez el autor del gol Golazo de Cololo una jugada rarísima porque fue como en cámara lenta se fue desarrollando rápidamente en el final pero al comienzo como que no se destrababa corrió la bandeira, se frenó volvió a picar, volvió a frenar y después la empaló la pelota, la picó de abajo para superar la marca con un centro que no terminaba nunca de caer en el área Rochette un pasito para adelante y otro para atrás y Facundo Rodríguez que le importa le cayó ahí puso la cabeza y en una jugada realmente rara por el desarrollo algo lento terminó Boston River en su primer remate al arco convirtiendo el gol del empate o no se hablaron o no se entendieron pero es inexplicable el error compartido de Marichal y de Rochette un centro fácil para cualquiera de los dos ninguno fue la dejaron pasar apareció Rodríguez con un cabezazo espantoso horrible pero efectivo y empató Boston River en su primer aproximación al arco de Rochette Fútbol por Carve ya voy con Cristian porque se viene el cambio nacional pasó Leandro Ferrand tocó al medio al arco ¡Gol! ¡Nacional! ¡Nacional! ¡Nacional en golito! ¡Ramir! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional! ¡Nacional, señores! ¡El colito! Santiago Ramírez la jugaba por derecha y el argentino de Andro Ferrand la meta al medio y lo que metió en falta Otofi dijo ¡Siga usted! Le pegó al arco el colo como venía no la paró remató de primero el ángulo el soporte izquierdo el arco de la parte por 20 minutos por el segundo de Nacional Nacional 2 Boston River 1 el colito Santiago Ramírez el autor de gol ¡Golazo! de Cololo Nicolo Nicolito Salvador Ramírez un golazo impresionante cuando el hincha empezaba a protestar la falta anterior Fernando Fernández dejó seguir el árbitro y Ramírez y Ramírez la colgó arriba inatajable para el arquero Falcón Nacional que estaba entreverado que no era claro que el técnico mataba cambios encuentra el gol de la ventaja el gol por ahora de la victoria no le salía no le salía nada no encontraba nada estaba cada vez más inconexo apenas un cabezazo de cantera antes de irse se podía apuntar como ataque en el segundo tiempo y el colito Ramírez mete un zapatazo infernal de otro partido para poner a Nacional en ventaja y a ver cómo reacciona ahora si se ordena si logra sostener el partido que tenía muy pero muy entreverado Fútbol por Carve la va sacando de Catero Libre que va a poner Alberti al área del Club Nacional de Fútbol llegará Alberti Reynero por arriba Boston River por Carve estamos Alberti Lindo Centro ahí está ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡El Boston! ¡El Boston! ¡El Boston! ¡Gastón Álvarez! ¡GOOOOOOOL! ¡De Boston River! A los 28 minutos y medio centro que vino de la punta izquierda se quedó a Nacional y para desviar el trayecto de la pelota apareció Gastón Álvarez con pierna izquierda creo para meterla mansamente en el arco de las carones dejó sin asunto Arroyete otra vez vuelve a empatar Boston River 2 a 2 Gastón Álvarez el autor de gol ¡GOLAZO! ¡De Cololo! Cuando Nacional tenía todo para seguir de largo una pelota parada al área le complica la vida otra vez un error garrafal que le permite ante la actitud absolutamente estática de todo el fondo tricolor la actitud absolutamente dinámica de todos los muchachos de Boston River le permite a Álvarez meter un empate sorpresivo en el gran parque central ¿por qué los de Boston River la fueron a buscar? no tiene la culpa que los de Nacional no golenta se ocupó de Valdés fueron al segundo palo por el primero nadie prestó atención se le escaparon a Méndez no llegó Píriz y apareció el empate de Boston River cuando no lo esperaban Nacional lo pudo liquidar y están otra vez iguales fútbol por Carve Pacundo Píriz está en el círculo central Píriz toca por bajo para Marichan Marichan correbarón casi 46 minutos así un rodeo y se le cae la tribuna arriba al Nico Marichan balón para Polenta meterá el envío largo Polenta para Vergesio Margario Nueva Aldera bajó Vergesio Caravaggio atrás para Bresandro Bresandro para Caravaggio va a girar tocó para Ramírez Ramírez él le carga por izquierda toca al medio Vergesio está Fernando Nacional Nacional Leandro Fernández GOOOOOOOL de Nacional Fernández 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 Leandro Fernández agónicamente al minuto número 46 la jugaron por izquierda el color Ramírez abrió pase tocaron en el medio no pudo Vergesio por el primer palo por el segundo allí estaba Leandro Fernández casi que sobre la raya del arco para poner el tercero tres para Nacional dos paramos con River Leandro Fernández el autor de gol golazo de gol gol por izquierda era mucho más rápido por acá era una lentitud de Alessandro y de Fernández ahora abrió rápido por allá por izquierda fue Ramírez fue Cándido fue el centro y apareció solo solo Fernández no había podido Vergesio pero el otro Argento apareció por atrás para darle el triunfo Nacional la jugada con más toques la jugada con más toques precisos la jugada con mejor desarrollo y mejor culminación pero la jugada del partido por lo que significa por los tres puntos que está casi a punto de lograr Nacional y de rescatar en un momento en el que parecía que se le iba todo pero fundamentalmente por el concepto del desarrollo de la jugada una de esas que no había hecho en casi todo el partido Fútbol por Carve lo está ganando